Bueno, para seguir hablando de lo que estaba hablando esta mañana acerca de la existencia, me quedé en la parte donde uno como joven empieza a tener el reto de la adolescencia de sobrellevar la autoridad de los padres, de empezar a cuestionar a los padres, en una parte donde uno entra a la escuela y que recibe mucha presión por parte de los compañeros de la escuela, maestros en sí, la sociedad en general. Esta parte es muy importante porque como dije antes, pues muchos jovencitos y jovencitas no pueden con la presión y no se pueden arrumar a sus padres porque en algún momento dado pensaron que sus padres pues ya no iban a tener las respuestas y se esconden, se aíslan de todo mundo hasta que deciden dar un paso en falso y terminan quitándose la vida. Cuando logran, los que logran pasar este escollo de la adolescencia y que llegan más adelante, que llegan a la mayoría de edad, después de los 18 años, que es cuando se supone que uno ya está de acuerdo a la ley plenamente en sus facultades poder decidir por uno mismo, aunque en realidad yo, yo, yo sé que mucha gente, sino es que la mayoría, a los 18 años todavía somos unos adolescentes, todavía somos demasiado jóvenes. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo se sigue desarrollando, todavía no tenemos esa madurez necesaria para hacer muchas decisiones, pero sin embargo, es a esa edad cuando uno puede o decide el gobierno, que uno puede entrar a un ejército, empuñar un fusil e ir a una guerra para matar a otros jóvenes de la misma edad. Pero, irónicamente, en Estados Unidos, a ese dato ya no puede uno comprarse una cerveza. Sí puede uno empuñar un fusil, comprarse una pistola, un arma, un AK-47, un R-15, e ir a dispararle a gente, pero no puede comprarse una cerveza. Irónico, ¿no? Es en esta época donde también muchos jóvenes mueren, entre los 20 y los 30 años, 18 y 30 años, porque es cuando empiezan los retos que van más allá de poner a prueba sus capacidades, tanto físicas como mentales, y de muchos otros aspectos. Ahí mueren muchos jóvenes, especialmente algunos que quieren dinero rápido, quieren dinero fácil. Por lo regular se meten a hacer actividades que no son de los más seguras, con tal de hacer algún dinero extra, o hacerse dinero pronto, tener muchas cosas que ven que otros jóvenes de su edad han logrado, no de la mejor manera. Quieren tener autos, quieren tener acceso a diversión, a barrandas, joyas, aparatos electrónicos, viajes, mujeres, en el caso de hombres, quizás hombres, en el caso de mujeres, quizás, no sé, a ver ahí, no soy un experto en el caso, en el tema. Y también aquí, como les decía, son retos que hay que sobrellevar, hay que luchar contra esos retos. Después, llega uno hasta los 30 años. ¿Steven es here? Ok. Llega uno a los 30 años. Hey, Steven. Y ahí, empieza una nueva etapa para nuestros días, de la cual voy a hablar en un momento más. estáfim. Laerek feels. ¡ Summit de los 20 años. Gracias.